Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, este vídeo va a ser una entrada al sorteo de Sarita, ¿vale? De Sara, de su canal es ChicaGa Y bueno, ella está celebrando de que cumple un añito aquí en Youtube Y bueno, supongo que la conoceréis, si no la conocéis muy mal, hagáis la cajita de información, dejaré el link a su canal para que paséis por allí Ya hace bastante tiempo que la sigo, y bueno, me encantan sus vídeos, los recomiendo muchísimo Es una chica súper natural, me encantan sus vídeos, es súper graciosa Y bueno, ella pide que hagamos una respuesta en la cual enseñemos dos productos, nuestros favoritos Yo tengo claro cuáles son los productos imprescindibles para mí Con un rímel y un gloss, yo estaría servida Pero bueno, en este caso voy a comentaros mis dos productos de maquillaje favoritos Y bueno, ese es mi novio que está por ahí un poco perjudicado, el pobre Y bueno, es esta base de aquí Es esta base... ¿por qué se ve tanta luz? Bueno, es esta base de Oriflame Es una base... un poco extraña Porque esta base, cuando tú te la aplicas en la cara Sientes un frescor y un efecto húmedo Súper bueno, incluso para verano está genial ¿Vale? Y esta sería mi base favorita Ronda los 12 euros más o menos Tiene 30 mililitros Viene con este dispensador Y bueno, es mi base favorita Mi base favorita Yo la que suelo utilizar diario es la de Deli Plus Y últimamente he estado utilizando esta de aquí y me gusta muchísimo La verdad es que sí, es una de mis bases favoritas En cuanto a lo que es un precio razonable y calidad ¿Vale? Esta Y después os voy a contar cuál es mi rímel favorito Mi rímel favorito, supongo que ya lo sabéis Es este de aquí Es el extra volumen de colágeno Deciros que es tanto como el normal O este que es waterproof Son rímel que recomiendo muchísimo De verdad es increíble No he probado nunca un rímel que sea tan bueno Este rímel también ronda en el mismo precio Los 12 euros 11, 13 Ahí anda El cepillo es así, el bubillón Es muy gordito y muy grande Mirad ¿Vale? Y bueno, os voy a enseñar también un pequeño clon Que de hecho os voy a dejar el vídeo por aquí para que paséis a verlo Porque hice una comparación de un sobre los dos Deciros que me da un resultado muy parecido Y bueno, contando de que esta vale 4 euros ¿Vale? Y este sería mi producto favorito Y nada más Pues esta sería mi entrada Que espero que os paséis por allí Que felicitarla a Sarita por este canal aquí en Youtube Por este canal, no Por este año Aquí en Youtube Y espero que Que bueno, que estén muchísimo más Y Y que podamos verte haciendo tus tonterías Y tus vídeos Un besito guapísima Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!